el municipio como también la policía boliviana que en esta ocasión queremos compartir este mensaje el policía es tu amigo, tu amigo es el policía hacemos esto para poder inculcar a los jóvenes de hoy para no poder sancionar al hombre de mañana bueno, seguidamente seguidamente tenemos palabras a los hijos de esta ocasión a cargo del director provincial de la FECB en Cabiri el señor teniente Abel Quinteros para quien pido un fuerte aplauso por favor muy buenos días a todos los estudiantes a las autoridades presentes y a la concurrencia en general agradecido con la participación de las diferentes unidades educativas en esta gran marcha en contra de la violencia de acuerdo a estadísticas el municipio de Camiri está viendo una seducción en la violencia a través de las capacitaciones de estas marchas participación activa de todas las instituciones que luchan en contra de la violencia para no debundar les doy la bienvenida y les felicito que estén luchando en contra de la violencia una vida digna sin violencia muchas gracias y un fuerte voto de aplauso para ustedes pero esos son muy apagados jóvenes ¿dónde están las varas? Simón Bolívar ¿qué pasó? las pillamos, las pillamos bueno señores, hagamos un poquito más oído esto por favor, pongamos algo de música para que podamos deleitar, amenizar la ocasión con las barras presentes, los colegios, las señoritas, los jóvenes de cada uno de ellos, por favor que esto sea una gran fiesta para todos los jóvenes esta ocasión tan especial de la no violencia en Camiri ¿sí? ¿perdón? probemos por favor, ¿dónde está la barra de la universidad? Gabriel Sene Moreno, la casera de derechos de durmío jóvenes buen día ciudadano Bolívar la cadera socioambiental la vida educativa Jesús Nazareno se espera y se espera y se espera viene niño Jesús ahora parece que se va a hacer sentir hace rato solamente teníamos como 10 alumnos pero ahora vemos un poco más damos la bienvenida a la educativa Gabriel Sene Moreno de nuevo unidad educativa Gabriel Sene Moreno veamos como se hace a la educativa mixto también también escuchamos a la educativa unzana de la vega que bonito que bonito que bonito que bonito que bonito esta gran pieza pero también nos queremos dejar de lado y pedimos por favor la participación y las palabras del representante del municipio al ingeniero Miguel Velasco por favor si nos puede avanzar con unas palabras alucinas a la fecha primeramente muchas gracias a Dios por este momento bonito saludar a a nuestra FECD a nuestro mandante de la policía saludarlo a nombre a nuestro alcalde municipal al ingeniero de avianzaldo a nuestra digital a nuestra subgobernación pero un saludo muy especial para todos y cada uno de nuestros estudiantes de las diferentes unidades educativas que están acá presentes de verdad que sin ustedes esta actividad no se puede haber llevado adelante decirles de que nosotros tenemos el compromiso como gobierno municipal de apoyar y defender siempre el derecho y proteger a todas y cada una de nuestras mujeres en nuestro municipio hoy se recuerda al día departamental de la violencia contra la mujer y nosotros tenemos que unirnos entre todas las instituciones para poder llevar adelante y poder defenderla y evitar el vagero y el feminicidio que hoy en día está azotando mucho nuestra sociedad felicitar a todos los organizadores en nombre de nuestros alcaldes siempre nosotros predispuestos para poder apoyar este tipo de iniciativas y que bueno cada día tenemos unidos para poder evitar el tipo de la violencia y el maltrato contra la mujer muchísimas gracias y felicidad de todos y cada uno de ustedes gracias 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 ingeniero bueno salgo de ocasión no le hicimos a un comienzo pero si queremos saludar la presencia de las diferentes autoridades que nos honran por su presencia agradecemos al ingeniero Miguel Velasco representante del municipio de Camil gracias por su presencia como también agradecemos al doctor Franz González representante del municipio agradecemos la presencia de la subgobernación a cargo del ingeniero Cristian Coimbra gracias gracias por su presencia como también a la licenciada Alexandra Boero gracias por su presencia también tenemos la presencia y saludamos a un gran amigo docente de la universidad Gabriel Zené Moreno el doctor Zené Chávez gracias por su presencia también agradecemos la presencia del profesor Adán Rioja director de Estritado de Educación agradecemos la presencia del comité cívico femenino de Camili la doctora Maricelva Peña bienvenida gracias por su presencia agradecemos la presencia del servicio integral de Camili con la doctora María Cristina Cruz gracias por su presencia bueno y nuestras autoridades policiales que ya nos tenemos presente como seguido número haremos la premiación del concurso que se hizo con con los cortometrajes de la no violencia en camino vamos a premiar y felicitar con un fuerte aplauso al tercer lugar la unidad educativa Simón Bolívar su representante por favor como también vamos a premiar al segundo lugar del cortometraje de no violencia del colegio Gabriel Sene Moreno su representante por favor para que reciba su respectivo premio señorita al medio por favor hace la entrega al tercer y segundo lugar la premiación que hace la aprobación alta señorita si hacemos la entrega del equipo de música y una pizarra acrílica para la voluntativa Simón Bolívar un fuerte aplauso felicitaciones a los suportos de FRAI que no ha venido a los suportos para mí Ahora sí, mucho suspenso que tenemos la premiación para venir a tocar en el concurso de cortometraje de la Nubia. Ahora sí, mucho suspenso que tenemos la premiación para venir a tocar en el concurso de cortometraje de la Nubia. Ahora sí, mucho suspenso que tenemos la premiación para ir a la Nubia. ¡Gracias! 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 De esta manera nosotros queríamos reflejar todo el acontecimiento aquí en el Completa Portivo Municipal después de que se haya llevado adelante una marcha pacífica, obviamente, en forma de concentración para disminuir el alto índice de violencia intrafamiliar en nuestro municipio y conmemorando también el Día contra la Violencia hacia la Mujer. Nosotros agradecemos a través de la página oficial del Gobierno Autónomo Municipal de Camila. Invitamos al señor Coronel Jaime Aguirre, Portugal, a que nos pueda brindar unas palabras a los señores de la ocasión. Mi Coronel Jaime Aguirre. Vamos, un segundo, por favor. Se va a buscar la barra, se callaron la barra, pero vamos, 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 vamos. Cantidad importante de alumnos, alumnas, tanto de las diferentes unidades educativas como también de la Facultad Integral de Chaco a través de la carrera de Derecho y la carrera de Sesión Mundial. Invitamos, por favor, a la doctora Maricel Martínez, presidenta del Comité Cívico Femenino, a que nos pueda dar quizás unas palabras de la no violencia que fue esta ocasión en cabina, una tibia representante de la mujer cabineña. Gracias, doctora. Primeramente, quiero saludar a todas las autoridades presentes, saludar a todos los colegios que están participando de esta bonita actividad. Felicitarlos a todos ustedes, a quienes han sido ganadores del cortometraje también. Felicitarlos a todos y volvamos a repetir esto al próximo año. Digámosle no a la violencia. Gracias. Esas fueron las palabras de la doctora Maricel Martínez Peña, representante del Comité Cívico Camino. Invitamos a mi coronel Jaime Gil de Portugal a que nos pueda brindar las palabras, alusivo a la ocasión del día de la no violencia en Camino, y que nos pueda brindar las palabras. Buenos días, señores. Buenos días a las autoridades de la red interinstitucional. Buenos días a todos los alumnos de los diferentes colegios, a los señores universitarios. Agradecerles primeramente por haber participado en este festejo que estamos haciendo por este día, que es un día departamental de no a la violencia. Incitar a, instar también a todas las personas a que si ven denuncias, a que si ven alguna violencia, denuncien, no se queden callados. Denuncien que la policía va a estar para asistir. Gracias, y bienvenido. Felicidades. Gracias, gracias, mi general. Bueno, quiero agradecer justamente a cada una de las personas presentes acá, de nuestras autoridades, por su presencia. También agradecer a las unidades educativas presentes. Para mí, como policía, es un orgullo tener tanta juventud alegre, tanta juventud amena, que nos pueda delictar, brindar ese es su calor, su cariño que tiene. Por favor, escucho el aplauso de cada una de las barras. ¡Arriba, jóvenes! ¡Sí, vamos, arriba! Bueno, lastimosamente, todo principio tiene su final. En el epílogo del programa, nos despedimos. Nos despedimos con un mensaje. No a la violencia. Quisiera que, por favor, me iban a todos los jóvenes a decir no a la violencia. ¡Despitimos todos! ¡No a la violencia! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Espitimos jóvenes! ¡Ayuda me decían! ¡No a la violencia! ¡Dos, tres! ¡Gracias, jóvenes! ¡Gracias! Bien, de esta manera, nosotros cerramos la presentación de la actividad. ¡Gracias! 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 Nos ha llevado una actividad, por supuesto, en forma de concientizar y poder reducir el alto índice de violencia entre los familiares y otros municipios. Les agradecemos a los amigos que nos siguen a través de la página oficial del Gobierno Autónomo Municipal de Camila. Y nosotros nos reconectamos más adelante. Vengan todos ustedes muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!